¿Qué es la embajada de Vietnam? Los lazos entre el Vietnam y la Argentina son muy fuertes, vínculos desde lo comercial, desde lo cultural, por supuesto, y nos hemos propuesto profundizarlo. Hemos inaugurado en el Centro Cultural Kirchner la muestra dedicada a Ho Chi Minh, que con tanto cariño nos ha traído la Embajada de Vietnam. Con nuestro agradecimiento a la delegación que nos visitó, al presidente de la Asamblea, al ministro de Cultura, y el compromiso de nuestra parte de que estos vínculos se profundicen más para el mejoramiento, para la felicidad y para la alegría de nuestros pueblos.